En sesión pública del Pleno de Magistrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Edgar Elías Azar, dio la bienvenida al presidente de la Corte Suprema de la República Checa, Pavel Samal. Al entregar un reconocimiento al visitante, Elías Azar destacó su trayectoria y recordó que, además de autor de numerosos libros, Samal actúa como juez desde 1979. Se trata de un personaje, agregó, que por su historia y su circunstancia, sabe de la importancia que tiene para el debate democrático mantener la mesura y la templanza. En su oportunidad, Pavel Samal agradeció el recibimiento del Poder Judicial Capitalino y al pronunciar un discurso subrayó que la justicia diferida es una justicia denegada. En el marco de su visita a la Ciudad de México, Samal visitó instalaciones del órgano judicial capitalino donde opera el sistema procesal penal acusatorio, acompañado por el magistrado Elías Azar y el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. En las salas de oralidad del Reclusorio Preventivo Barónil Oriente, Samal expresó su satisfacción por el hecho de que, en México, se haya implementado la justicia oral para beneficio de la eficiencia de los procesos. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Independencia judicial, valor institucional y respeto a la autonomía.